propicios días amigos de vandal como estáis soy saul gonzález y yo estoy aquí con vosotros para traeros el vídeo análisis de dune eternal el regreso de dune después de la entrega que se lanzó en 2016 que supone el retorno de uno de los fps de las sagas fps más legendarias de todos los tiempos con esta entrega la que ya hemos podido jugar en vandal para pasarnos la y traeros en este vídeo análisis todo lo que nos ha parecido dune eternal agarraos porque vienen curvas mamporros leñazos sangre vísceras tiros y uno de los mejores fps que hemos tenido en la generación y quizás de la historia vamos a ello nada más empezamos a jugar a dune eternal o mejor dicho nada más empecé a jugar a dune eternal me di cuenta enseguida que es un juego salvaje gamberro divertido frenético mucho más chicaba que la anterior entrega lanzada en 2016 es un título que nos mantiene pegados a la pantalla realizando todo tipo de masacres para al terminar ser conscientes de la que hemos liado repasando en nuestra cabeza la gran cantidad de demonios a los que hemos golpeado disparado cortado quemado y hecho trizas quedando nuestra madura llena de sangre llena de restos de repugnantes demonios a los que hemos arrasado y aniquilado gracias al poder de nuestra arma por hacer un resumen básico este dune eternal consiste en explorar mapas abrirnos camino hasta una determinada sala y empezar a repartir mamporros hasta que prácticamente te agotas físicamente acabando la matanza de demonios con un resoplido una especie de uff casi fatigado de tanto mover el ratón en mi caso que he jugado en pc y dejando escapar una risa provocada por el júbilo por la sensación de triunfo que nos deja dune tras cada batalla y por el frenesí de la misma para lograr estas masacres además de las excelentes mecánicas de disparo que ya son normales en los juegos de ida software también tenemos que tomar y que dominar ciertas mecánicas propias de dune eternal que sobre todo se sustentan en tres pilares las ejecuciones triturar a los enemigos con la motosierra o verlos arder y consumirse gracias a un lanzallamas como muchos recordaréis cuando ejecutamos un enemigo podemos recuperar vida gracias a unas perlas azules que aparecen en el mapa si lo cortamos con la motosierra recuperamos munición y si los quemamos una novedad que es el lanzallamas nos dan armadura alternar entre estas tres mecánicas durante los combates es fundamental si queremos llegar al final de dune eternal porque si no dominamos el corte la ejecución y el fuego fuego el quemado el lanzallamas no vamos a tener nada que hacer en dune eternal para acabar con los demonios contaremos con nueve armas que van desde la clásica escopeta o el cañón pesado o el fusil de plasma a otras novedades sorpresas que no queremos desvelar demasiado en este análisis cada una de estas armas es especialmente efectiva con una criatura y también saber identificar la criatura a la que vamos a combatir y el arma efectiva será otro pilar fundamental de este dune eternal además estas armas se pueden modificar para tener poderes especiales lo cierto es que al principio cuando se nos presentaron las modificaciones del arma acompañadas con otras al principio se nos hizo un poquito cuesta arriba y nos saturamos un poco con demasiada información pero a medida que avanza la partida las modificaciones del arma e invertir puntos en ellas no nos fatiga no consume casi tiempo y no rompe el ritmo de dune eternal además de las nueve armas también contaremos en dune eternal con dos granadas la primera fragmentación la granada típica que lanzas y explotas sobre los enemigos y la segunda una granada helada que congela a nuestros rivales y que nos permite masacrarlos mientras están congelados o simplemente dejarlos ahí parados congelados en el hielo y ocuparnos de otras amenazas que sean más débiles o más fuertes bueno dependiendo de la circunstancia de cada uno en las partidas además de las modificaciones para las armas de las que os hemos hablado hace nada también hay otros mods u otras cosas que podemos ajustar para personalizar nuestra experiencia en dune eternal a través de mejores para el traje o para el propio personaje a través de runas o cristales a sentinela son precisamente los cristales los más importantes ya que nos permiten aumentar la salud la armadura o la capacidad de munición que podemos llevar con nosotros mismos como os hemos dicho las modificaciones tanto de las armas como estas de las que os estamos hablando ahora aturillan un poco al principio porque se nos presentan durante la primera hora hora y media juego y al principio nos sentíamos o me sentí mejor dicho un poquito agobiado con tanta información pero a medida que te ocurre la partida y que te vas familiarizando con todo lo cierto es que no saturan para nada que son muy útiles y que no rompen tal y como ocurría con el tema de las armas el ritmo de juego así que son añadidos interesantes que nos ayudan a progresar que al principio pueden agobiar un poco por la saturación pero que finalmente son simplemente unos añadidos que están ahí como complemento a dune como complemento al juego pasando al siguiente punto de este vídeo análisis quiero hablaros del movimiento que es fundamental a la hora de afrontar todos los combates y los diferentes escenarios de dune eternal en dune eternal podremos tanto realizar un doble saldo como contaremos también con una especie de carrera o das que nos permite desplazarnos para adelante para atrás a la derecha o la izquierda de forma bastante rápida en un suspiro dominar estas mecánicas de movimiento será fundamental ya no sólo para enfrentarnos a los enemigos en combate esquivar sus balas sus ataques sus cargas y demás sino también para desplazarnos de un lugar a otro del mapa porque habrá zonas que son bastante plataformeras y que necesitaremos dominar este movimiento de dune estas mecánicas de movimiento de dune eternal si queremos avanzar en el propio mapa y avanzar en la partida enlazando un poquito con esto queremos hablar de los niveles que son largos profundos están bien diseñados y están también llenos de secretos cada nivel de dune eternal es una especie de gran laberinto con muchos secretos trampas y desafíos que nos invitan a explorarlo y a rejugarlo una y otra vez además para conseguir las mejoras de las que os hemos hablado hasta ahora también deberemos estar muy atentos a los elementos del mapa y a descubrir los secretos en las que se encuentran y muchas veces para acceder a estos lugares tendremos que dominar si amigos las mecánicas de movimiento que os hemos escrito hace unos segundos pasando ahora la dificultad dune eternal nos permite escoger entre cuatro niveles diferentes que no alternan el número de monstruos en pantalla ni la velocidad de sus ataques sino que se limitan a aumentar el daño que inflingen los enemigos y la utilización de sus habilidades más poderosas dependiendo del nivel que escojamos no variar el número de enemigos sin importar la dificultad hace que dune eternal no pierda su frenesí ni las sensaciones de recompensa al final de cada batalla en ninguna dificultad por lo que podremos disfrutar del juego sin importar nuestra habilidad ni el nivel escogido además también podremos alternar entre las distintas dificultades en cualquier momento de la campaña sin tener que temer ninguna penalización en forma de que no conseguiremos algún logro porque pasamos del nivel normal al fácil no eso no existe aquí te puedes pasar dune alternando de niveles lo que quieras que la recompensa va a ser la misma algo de lo que me di cuenta medida que iba progresando en dune es que el juego te enseña nuevas mecánicas jugables de forma muy inteligente y que te desafía a aprender cómo se usan y a dominarlas si quieres superar esa parte del juego en concreto antes de subir digamos al siguiente nivel estás en un nivel en el que te enseñan un poco cómo va el das cómo va la carrera y ese nivel te ofrece bastantes desafíos para que vayas dominando toda esta mecánica y al final del nivel o un par de niveles por encima te ofrece un jefe un reto que requiere que domines ya ese das o esa carrera esto pasa con otras mecánicas también del juego esto hace que cuando acabamos de jugar dune cuando derrotamos al jefe final seamos unos jugadores muchísimo mejores de dune eternal que lo queramos al principio como polluelos cuando empezamos con esta nueva aventura del slayer en cuanto a la campaña a pesar de que id software pone toda la carne en el asador con todo el tema jugable eso no quiere decir que dune eternal no tenga narrativa de hecho tiene una historia bastante interesante que podemos ampliar gracias a unos códices que encontraremos durante la aventura y que también cuenta con algunos giros interesantes y con algunas sorpresas que yo creo que van a gustar muchísimo a los jugadores o a los seguidores de dune en cuanto a la duración de la campaña nosotros hemos jugado en el nivel ultra violencia y hemos tardado unas 17 horas en acabar la parte principal del juego a lo que podemos añadir múltiples elementos para extender la duración de esta campaña y de este juego como coleccionables algunos secretos unos niveles maestros que podremos acceder a ellos cuando acabamos la campaña y que son niveles similares en contenido pero mucho más difíciles y también un modo multijugador llamado battle mode en el apartado técnico dune eternal no es un juego que tenga el acabado gráfico más potente de la generación y mucho menos ni tampoco lo pretende pero muestra muchísimos elementos en pantalla una gran solidez y una muy buena optimización a nivel artístico además es una auténtica delicia y nos muestra zonas sobrecogedoras y mucho más abiertas que en el juego lanzado en 2016 todo ello sin perder una pieza de estabilidad a excepción de algunos tramos muy concretos de la partida tune eternal nos da muchísimas opciones de configuración y yo creo que va a funcionar en muchísimos ordenadores porque el trabajo de optimización la verdad es que es muy bueno en nuestro equipo con una gráfica nvidia geforce rtx 2070 super founder edition con procesador intel core i7 7700k 16 gb de memoria ram y una unidad de almacenamiento ssd el juego nos ha funcionado entre 120 y 144 fps en una de las opciones gráficas más altas a 1080p y si optamos por 4k hemos podido jugar a unos 60 fps con gráficos en alto en líneas generales el juego ha tenido un rendimiento muy sólido en todo momento incluso en situaciones de estrés con muchos enemigos o disparos aunque en algunos niveles y sobre todo en el nivel final sí hemos notado algunas caídas aunque nunca han estado por debajo de los 60 fps eso sí tened en cuenta que ya hay anunciado un parche de lanzamiento para el juego de 5 gigas en el que vendrán diversas mejoras de rendimiento para mejorar la estabilidad por último el trabajo en el sonido también es excelente tanto con la librería de sonidos de los disparos pasos etcétera como con el doblaje en castellano como con la magistral banda sonora de dun eternal que nos acompaña en todo momento y que es tan deliciosa y tan buena como las mecánicas de gameplay de disparos de este dun eternal para ir acabando en el análisis he pensado largo y tendido durante los últimos días si hay una forma mejor de hacer un fps que la que ha tenido y de software y becesta con dun eternal y lo cierto es que en mi cabeza no se me ha imaginado ninguna de hecho creo que dun eternal es en 2020 lo que dun 2 fue para los fps en 1994 un referente dentro del género que marca cómo se debe hacer un título de este tipo que pretenda enfocarse en la acción y en la jugabilidad sin que ello suponga descuidar la historia el acabado técnico o la música que lo acompaña lo nuevo día de software y becesta es una obra sobresaliente que va a encantar a todos los que alguna vez hayáis disfrutado con un fps que desde luego va a ofrecer a los aficionados de dun todo lo que querían y mucho más ya que os aseguro que dun eternal es mejor de lo que pensáis e incluso mejor de lo que imagináis de hecho es casi un sueño hecho realidad para los que crecimos con los fps de los 90 es un auténtico juegazo muchas gracias por ver este vídeo amigos de vandal si os ha gustado dale a like suscribíos a nuestro canal y recordad amigos a jugar sin parar dentro de poquito tendremos también streaming de dun eternal esta misma semana así que muy atentos al canal un saludo a todos chao chao y y Gracias por ver el video.